Se confirmó para este viernes la realización del curso sobre gestión de empresas familiares promovida por DINAPIME, Centro Comercial y MEPRA. La actividad había sido pospuesta para esta fecha en el mes de julio. Al respecto, explicó el contador Omar Vizira. El día viernes 8 y sábado 9 en el Centro Comercial se trata de empresas familiares, cómo asegurar el desarrollo y continuidad de estas empresas familiares donde van a dar la parte teórica y cómo se están gestionando estas empresas que hoy en día están creciendo mucho y la parte de gestión es donde a veces falla. Por lo tanto, decidimos traer esa capacitación junto con MIEM DINAPIME, el Centro Comercial y MEPRA. Contador, ¿esas van a cualquier tipo de empresa familiar o a algún rubro específico? No, es para todas las empresas familiares. Están todos invitados. Bueno, el costo de la inscripción son 150 pesos para los socios del Centro Comercial y de MEPRA o si no la inscripción general que son 250 pesos. Es un precio simbólico para este tipo de capacitación que viene en subsidiada. ¿El público responde a la convocatoria? Sí, ya hicimos la primera capacitación de este año donde estuvieron inscritos 47 participantes con muy buena llegada al público y buenos resultados. En materia de cooperativas, días atrás estuvieron en Bella Unión, ¿con qué propósito? No, estuvimos asesorando a una empresa, a una cooperativa, una cooperativa social que le fuimos a ayudarlos con la parte de gestión que venimos trabajando ya hace más de un año con ellos así como también trabajamos en Comensor, en Brun, en Caín, en Sacalpica y bueno, acá en la capital también de Antigas.